Nata 1 Retornarán a clases en aulas nuevas Los 45 niños de la institución educativa inicial número 519 Lluvia de Colores que estudiaban provisionalmente en una vivienda de uno de los moradores de la urbanización Garatea por fin tendrán sus aulas en el terreno que les corresponde La directora del plantel, Rocío Carlin Narro, explicó que la UGEL Santa les donó planchas de triplay de una institución educativa de Guambacho para levantar provisionalmente dos aulas para que los niños de 3, 4 y 5 años terminen el año escolar Por lo pronto, el dirigente de la zona sigue gestionando los trámites correspondientes a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote para la construcción de la institución de material noble Hemos estado coordinando con la UGEL La UGEL nos ha ayudado para que nosotros podamos En esos paneles que ustedes ven de Guambacho, ayer el profesor Javier y el ingeniero Eric son los que nos han apoyado con la movilidad de la UGEL Están haciendo el perfil y a menos los ingenieros para que nos puedan apoyar Como ahorita también lo están haciendo que nos van a apoyar con esos paneles que estamos nos van a ayudar a levantarlos El gerente de desarrollo social de la comuna sureña, Hugo Marquesado, indicó que la Municipalidad de Nuevo Chimbote apoyó en el traslado de los materiales de construcción de Guambacho hasta la urbanización Garatea al costado del nuevo complejo deportivo Julia Barreto Lo que vamos a hacer con estos materiales es armar Armar, o sea poner la mano de obra, pintarlo, dejarlo pintado para que el lunes comiencen nuevamente las clases de los niños Es una cosa imprevista, no es nuestra competencia directa Es una competencia de la UGEL Pero bueno, estamos para suerte, estamos para colaborar Como se recuerda, el 28 de julio el propietario de la vivienda donde los niños utilizaban sus ambientes como aulas les pidió desalojar y habría la posibilidad que los niños perdieran el año Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video